no empezamos terrible porque ahora la ruta de la muerte está bloqueada permiso perfecto perfecto muy buenas a todos les habla td u para continuar con crash bandicoot 3 capítulo 5 quizás el final porque aquí es el jefe no estoy seguro si arreglas el que es el platino porque es lo mismo al final pero bueno ya veremos ya veremos empezamos por esto por la gema de color claro que sí la gema de color verde arabia azulada de noche empezamos terrible porque ahora la ruta de la muerte está bloqueada ya no pasó nada aquí no pasó nada repito cósmico repito cósmico casi me mato otra vez pero que es esto bazooka o si es más fácil es más fácil ahora está ok no tanto no tanto no ya tranquilo pero no matar por rata muere muere me esquivo puede ser cuidado no no pero qué hago pero cae bien un poco desesperado no sé por qué como siempre el cup del chal más tranquilo muere más tranquilo más tranquilo dios mío que buena tranquilidad te digo y la ruta de la muerte pero sube aquí se estrenan los espadachines bueno los que hacen las cuchillas que le gustaría que otro le gustaría que pruebe el stream algunos juegos que pequeños que pruebe la niñez y piensan en cosas que hay que hacer en los streams que hay bastantes pendientes corren, 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 corren ¡no! ¿qué me pasa muchachos? ¿qué me pasa? ¿qué fue? siempre pasa algo, no puede ser no, va a flexer, va a flexer va a flexer algo más mira, te voy a matar así aquí ya mucho, ya mucho lo que sea por los 10 minutos, exactamente este es para los 10 minutos, chicos cuidado qué hermosa la gema verde Crashmaker, hágale enorme vean, es más grande que Crash es enorme atrás hay cajas, ¿verdad? no estoy seguro vamos a comprobarlo y si, ahí se, ahí y abajo creo que no pero por si acaso ya está y si viene la gema plateada también nos termina cajito 3 en este paso vamos a comprobar cada historia en un solo stream, ¿no? lo que pasa es que este tiene las reliquias que duplican la hora de o sea, la cantidad de horas de este juego azúcar, como siempre aquí, muy útil pa, 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 pa las de atrás, es verdad me faltaron las de atrás creo que es importante romperlas con las bazooka cuidado que luego faltan cajas rompe, 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 rompe 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 ya está aquí no pasó nada no uff posiblemente así juega Crash vs. Japón vamos vamos ah, pero además aparte de la demo de Crash Bash que que sería va a salir perdón, de Crash 3 la que sí quisiera jugar al 100% es la de Twin Sanity hay una de Twin Sanity que cambió completamente varios niveles pero así brutal brutal, brutal, brutal son casi niveles eliminados aunque no parecen los nuevos que salieron ese sería God pero lo tiene una persona en un disco no lo pone para todos maldito vamos a ir a su casa tengo que doxiar gente o doxiarlo para que yo lo busque le robe el disco lleva gameplays y monetiza andará a mis ratas raideo raideo a ese youtuber que tiene el disco y que no lo libera es una persona para monetizar es una buena razón chicos no es por maldad es porque quiero algo para mi bien me entiendo cuidado no me falta una caja dios por leerlos bueno gente entonces si les gustó los RPGs el nuevo RPG que RPG quisieran que juegue no no es el siguiente juego que voy a jugar pero a futuro me refiero persona 3 dice los Mario y Luigi Kenshin Impact ¿cuál es el fan de ese 9? ¿no debería jugar el 1 primero? ¿no debería jugar el 1 primero? ¿no debería jugar el 1 primero? ¿no debería jugar el 1 de Crash? ¿qué es el 1 de Crash? ¿qué es el 1 de Crash? ¿qué es el 1 de Crash? ¡Dios! a ver sé que los RPGs son enormes pero tampoco tanto no es fácil el 1 de Crash me duró 17 horas 18 horas bastante pero no son malos si ya no son malos 80 horas no Mother or Ironbound nada pero son más como 50 horas nada más 30 horas menos es un 8 de ahí Megaman mata el 1 Megaman tiene un RPG no puede ser un Carlos Duty pero eso no es RPG ¿verdad? ¿y qué es el juego de cartas? ¿les interesan los juegos de cartas? ¡muchachos! me da una caja no puede ser Megaman X tiene un RPG el Command Mission ¿comand Mission? ¿qué es eso? ni idea ¡uy! ¡dios mío! a ver momento reliquia momento reliquia con el TDIU no fue una pérdida de tiempo es para hacer reliquia aquí al mismo tiempo claro que sí todo está pensadísimo todo está pensadísimo ¡ay no! ¡pero estas cajas no son importantes! ¿Ropitudas? a este puede tener la reliquia de oro de sombra de sombra de sombra de sombra ¡no! ¡Dios mío! tengo el zafiro ¿ya qué es esto? ahora sí ahora sí permiso perfecto ¡perfecto! ¡pero! el hecho fue Empires ¡oh! fuegazo chat pero creo que se ocurriría si veníamos para Hechos Empires me parece un juego que sea muy extremeable salvo para su nicho es hermoso ese juego pero extremeable creo que sea ¡por fin la gema! ¡por fin la gema! ya está vamos a este que es plataformero sí, sí, sí ¡vamos futuro! ¡uh lolo! ¡uh lolo! es una frase típica de Hechos Empires fuegazo de los sacerdotes de los monjes en Hechos Empires 2 ¿qué raza usaban? ¿o qué tribu? ¿cómo se decía? ¿qué reino? ¿qué aldea? ¿cómo se llamaban a los a los diferentes tipos? ¿cómo se llamaba? tenía un nombre civilización ahí está civilización grande leyendo yo sé de los ingleses por los arqueros esos asquerosos una distancia brutal tenían qué ratas como las que no tenían peladines no importa pura caballería ligera y ya está traición creo yo ah que tenían que usar a los incas los incas sin caballo tenían creo los incas que son de mi país no nada que se juegan los incas no los españoles eran mejores tienen armas de fuego es otra cosa gente los españoles de Hechos Empires también también eran los presos con tremendos elefantes yo no sé cómo los teutones o sus teutones justamente hacían tanto daño pero si eran unas personas con capas eran literalmente negros con capas creo no tienen tanto poder el daño que hacían era bestial ¿por qué tanto daño? se bajaban a elefantes gigantes y yo solo el poder estaba en la túnica o yo que sé juegazo listo las cajas que dejé antes no las rompí básicamente porque con la ruta de la gema verde volveremos por esos mismos sitios si no les sabe no son fans no son fans me ha decepcionado el chat el juego de disparar las gallinas en la pantalla xddd yo sé cuál es ahora yo soy el inculto no me lo puedo creer gente estoy pensando traer quizás rakion al canal pero solo jugar las stage solo un directo así por los loles puede ser divertido sería loco agrivers también voy a jugar el agrivers se viene pronto pero sea más divertido ay qué nivelazo esta parte lástima que es cortísima gema tiramos cajitas y ahora sí vamos a romper todas las cajas las ardientes de rakion unas basuras yo iba a jugar a las cabinas todo todo peque con mis caballeros y mis maguitos los animales con dragones goles son un minotauro que es lo que más jodía no jodas qué podía hacer mi pobre maguito no podía hacer nada no sean malos aquí el chat de rakx pero qué qué habla este tipo soy muy anciano cuál es su edad pueden repetir si tienen qué no todo otra vez oler tonterías con el chat no western metal también juegazo ya lo jugamos western metal 2 aquí en stream bien ya llegué aquí una vez más ya te mueras te de ello por favor papito ¿verdad? ok un checkpoint ruego por un checkpoint por favor el final agarre check point dime que sí que agarre check point no agarre check point me faltan dos cajas no fui de rakion ni de wall team pero si le metí horas a los servers del counter 1.6 todo otra vez ya tengo el 100% miran estas dos cajas ¿verdad? malditos ninguna me avisó media hora de relleno al final voy a hacer stream de 4 horas por su culpa si me avisaron me dicen o sea duelen un montón de huevadas ponerles mi mensaje para tantas cosas y no lo puedo pasar para algo importante claro pero lo importante ahí sí no ponen cosas ¿a qué nivel falta? oh no uno de avión junto, junto hay junto hay junto ni bueno el bueno nivel de avioneta muy divertido no es para mí es un agregordidísimo para mí pero bueno está ahí hay que pasarlo ven aquello no cerquísimo se fue adiós y el otro escapa ven hacerte chiste de bombas atómicas no van a afluenar los niveles de avión sí son difíciles para la reliquia no da falta no voy a morir no toda otra vez no no me lo voy a permitir sergio o distraído no 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 ok me puedo ser me puedo ser me puedo ser que rompe 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 listo ¡Mátanos! ¡Listo! Y la gema. Yo la carrera es ciego. Y así me dicen ciego a mí. Y así me dicen ciego a mí. No me lo puedo creer. ¡Ya! Nos falta solamente un nivel. Que no haremos su gema especial porque nos falta la gema amarilla. Pero igual completamos el nivel de forma normal. Y se acabará el stream. Ah, falta el jefe córtex, es cierto. ¡Vamos, Quashu! Bueno, el miércoles iba a haber otra cosa. ¡Ojo! Me huele el brillo, dice. ¿Por qué? ¿Lo veo oscuro, muchachos? ¡Vamos, Quashu! Este nivel es muy especial porque si bien rehusa la la cosa de egipcio, o sea, las estructuras de los egipcios hay bastante parte de las afueras. Lo hace más mítico, así. Y está oscuro, está oscuro. Más complicado. ¿Se imaginan que todavía hay un Mr. X super secreto de Quashu que todavía no ha sido encontrado? Le ha pasado a ver los juegos, o sea, estaría loquísimo. ¿Qué secreto podría ser? No se me ocurre una horita. Ah, por aquí no puedo ir, ¿verdad? Igual podría ser, chial. ¡Triple Aku! He externeado a Triple Aku. Derrumpé todo muy fácilmente. Porque no siempre es así. En el Crash Partico 4, el Triple Aku es casi inexistente. No sé si lo notaron. Sobre el primer nivel, en los demás niveles, es prácticamente imposible. También es cierto que en las reliquias vuelven a estar presentes. Pero en los niveles normales, casi nada. Bonus. Algún día hay el reto de pasar los niveles oscuras sin luz. ¿Debo romper esto? No estoy seguro. Mejor asegurarnos, chat. ¡Pero rompelo! ¡No! Estoy sin luz. ¿Esta es la parte del reto? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No! Momento reto, loco. Momento. Nada, voy a hacer esto. Ya está. ¡Papá! Veo bombas. Listo. Easy. Easy. Dejas un like, dejas un like. Punto punto exe. Se puso punto exe. Es verdad. Este a cuanto se iluminaba las cosas. Ahora ya no hace eso. ¿Por qué lo nerfearon? ¿Qué pasó? En el lore. En el Crash 1. En la que usted iluminaba. ¿Qué fue? ¡No! ¡No solté! ¡Me saltó en la caja atrás! ¡Dice! ¿En serio? No puede ser, ¿ah? No me lo creo. No me lo creo. Estuve atento esta vez. ¡Baneo! ¡Se viene baneo en directo, gente! ¡Vamos! Mentira, mentira. No hay coherencia. Sí, no hay coherencia. ¡Se viene Papi Cortex! ¡Qué paso también, eh! No es tan complicado. Pero... Bueno, como la mayoría de Crash. Pero es un escenario súper épico. ¿Qué paso? ¡Pum! ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Pum? ¿Qué paso? No, no, no. Estoy preocupada por ti. Bueno Si me siento como un anime Vamos Cortex Muere ya Ataca Mi regante ya me duele Apurate El próximo prota Oh no Casi me cae Muerto Toma Cortex Pobrecito Ahí aparece todo epiquísimo Oh no Por el medio no Casi la cago Ay 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 Ey Por la izquierda Eso es diferente Él iba por la derecha ¿No? Su patrón cambió O siempre fue así Temazo 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 Pobre Cortex Efecto Mandela Efecto Manuela Efecto Mandarina Efecto Ay no La última fase Que es la más fácil de todas El lol ¿Dónde está la lógica En el remake La explosión Es una basura Súper pequeñísima Ni siquiera hay Este ¿Cómo se llama esto? El duro en la cámara Les falta ahí bastante Adiós Cortex Y fin De la historia normal De Crash Bandicoot 3 Con los zapatos veloces Para los time trial Y ahora si es el baile Cinemática es verdad ¿Cómo se llama esto? Voces Esa del De Luca Y los créditos Que me dan flojera A ver Así que Adiós créditos Listo Fin de los créditos Y ahora Ah no pasa nada Es verdad ¿Por qué no me lo salté? En fin muchachos Hasta aquí llega El capítulo de hoy Y quizás fin de la serie Si hay mucho apoyo Si les gustaría Hago también La reliquia de platino Es que sería lo mismo En verdad sería lo mismo Supongo que lo único diferente Sería ver la nueva cinemática Cuando están en el otro mundo Cortex y entropi bebé Pero habría que hacer Bastantes cosas No estoy seguro Pero bueno Un video si les gustó Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós